Bueno, buen día. Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a hacer un viajecito de Colón. Estamos acá en Colón. Hasta Tres Cruces. Vamos a recorrer un poquito de la ciudad. Vamos a ir, no sé bien la... Bueno, vamos a agarrar el garzón. Seguro que vamos a agarrar un poco el propio también. Así que bueno, vamos arriba, vamos a disfrutar del viaje. Bueno, esta es la calle Yamandú. Acá Colón es precioso, todas las zonas arboladas. No, 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 no. Este es camino Casavalle, que pasa acá. Esto es Garzón. Esto es el corredor Garzón que le dicen que está el único paso por el medio. Esto lo hicieron hace unos años, no hace mucho. Pero están cayendo unas gotitas, así que me parece que nos va a agarrar un poquito la lluvia. Están cayendo unas gotitas, una garúa fría, pero está lloviendo. Vamos a ver cuánto... cuánto dura la lluvia. Vamos a ver cuánto murió. Vamos a ver cuántoせて. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Este es Acevedo Díaz Este es Acevedo Díaz A ver si ahí está Ay Este es Acevedo Díaz Así que y de fuera vamos a dar al Salvador Ferrera Serra pero tenemos todavía 13 cuadras Este es Domingo Lapurú Acevedo Díaz y Domingo Lapurú esta es a mesa Juan José de Ameza estamos por Acevedo Díaz y Juan José de Ameza bueno, ahora esta que viene acá es Cagancha la calle es Cagancha esta es Cagancha que es flechada para arriba flechada como para bulevar esta es Cagancha esta que viene acá es Coquimbo esta es Coquimbo esta es Martín García esta es Nueva Palmira esta es Cagancha Esta es Pagola, esta es Nicaragua, esta que viene es Miguelete, esta es Miguelete, esta es Góes, esta es al costado de Tres Cruces, esta es la terminal Tres Cruces. Tres Cruces. Bueno, esta que sale acá, arranca acá, esto es la parte de atrás de Tres Cruces. Esta que arranca acá es La Paz. Ah, y bueno, esta del costado de Tres Cruces, Salvador, Fernández. Salvador, Fernández. Salvador, Fernández. Bueno, este vedito va a quedar por acá. Bueno, les mando un abrazo y vamos arriba. Tres Cruces. Tres Cruces.